¡Suscríbete al canal! Pruébalo. ¿Y bien? ¿Es musgo? Sí, lo he frito para que esté más crujiente. Va a gustar mucho. Y el restaurante será todo un éxito. ¿Con qué vino lo vas a marinar? Había pensado en... No, no me lo digas, por favor. Pues a ver si eres capaz de identificarlo. ¿Translúcido? ¿Brillante? ¿Color pajizo? ¿Límpido? Per, tenemos que irnos ya. Per, aromas a limón, mantequilla, roble francés... Pues diría que es un chardonnay, región Côte d'Afrès, de 2016. Per, ¿nos vamos o qué? Buena elección. Venga, vete, antes de que mamá se enfade. Vamos a llegar muy tarde al concierto. Aún me tengo que cambiar. ¡Ay, no! ¡Per! ¡Date prisa! Ya voy. ¿Dónde está mi americana azul? A veces me dan ganas de mandar a paseo a tu padre con todos sus vinos. Papá te quiere...